Ahora sí, ladra. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Tómate un vasito de chela para que te suelte bien la lengua. Una espumita, ¿qué más quieres? Está bien. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Seca, seca. Eso, ahora sí somos todo oídos. Pepetito, no es lo que ustedes piensan. Ya pues, hermano, a la reina se la podrás hacer, pero a nosotros hay o no hay otra flaquita. No, no hay. Tienes otra familia. No digas eso ni en broma, Tito. ¿Sabes qué, compadre? Sírvele más chila, ¿ya? Esto oculta algo. A ver. Ya, ya, ahí nomás, ahí nomás. Está bien, yo les voy a contar. Ya. Pero hágame la promesa que no le van a contar nada de esto a nadie, ¿no? Seré una tumba. Yo también. No hay una mujer. Mi hermano, ¿qué ha hecho? Cállate. Ya, ya, ya. ¿Y qué tal está? Ella es joven, bonita. Sexy sería la palabra, ¿sí? ¿Sexy como nuestras malcriadas? No, 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 no. Ella es una chica decente, trabaja en la oficina. Se muere por mí. ¿Saben qué? Creo que fue amor a primera vista. Y ya te la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo nos hemos besado. ¿Qué? ¿Nada más? Bueno, ella fue la que me besó a mí. Anda detrás de mí. Sí, yo no soy de piedra. No sé hasta cuánto voy a resistir. Del uno al diez, ¿cuánto le pones? Diez. ¿Estás hablando en serio, no? No será Lucifer porque ella es veinte, ¿ah? Joel, diría que está riquichichichima. ¿Y cómo se llama? Prefiero mantener su nombre en el anonimato. No es de caballeros hablar de mujeres, ¿no? No sé, compadre. Esto me huele a cuento, ¿eh? Lucho, no tienes que mentir. Si no existe una mujer y fue verdad lo que le dijiste a Reina... Existe, Pepe. Existe. Ver para creer. ¿Y si vamos mañana y la chequeamos? Luchito, vamos a ver qué tal está la susodicha. Yo creo que debe estar en algodón, pero no creo que sea para tarde. Ya van a ver, ya van a ver. Ya, chul. Ahí está, ahí está. Es ella. Hola, Petrimitri, ¿ese cuelazo? Compadre, está buenaza. Y si le digo una lucha, imagínate a mí que yo mismo soy. Amiga. ¿Qué cosa? ¿Se bota como aceite de pollería? Hermano, ¿y dices que se muere por ti? Se le ve recontrabotada. Observe. ¿Jan y Jane? Luchito, ¿cómo estás? Eres la persona que más me alegra ver en el día. ¿De veras? Eres un ángel. Nunca antes había conocido una persona tan buena y tierna como tú. Ah, caramba. Te veo después. Tengo que marcar la tarjeta. Vamos, chicas. Chaucito. 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 ¿Vecía? Mamá, ya se muere por ti. Sí, sí, lo sé, soy resistente. Pero no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Mira, compadre. Si a Lucho, que no tiene ningún tipo de carisma, las flacas le dan bola solo por usar terno y estar en la gerencia, imagínate a nosotros que somos mucho más atractivos y divertidos. Todas se nos van a tirar encima, compadre. Pero ojo, no solo basta la pinta, también es importante la actitud. Debemos tener la postura correcta de un geren. Sabias palabras. A ver. Ahí, hermano. Perfecto. Perfecto. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, señor. Eh, eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa. ¿Perdón, huachimán? ¿A dónde se dirige? Pregunta a dónde nos dirigimos. ¿Quieres saber a dónde vamos? Parece que no se ha dado cuenta. ¿Cuenta? ¿De qué? Estamos vestidos en terno, huachimán. Eh, ¿dónde más podríamos dirigirnos vestidos así? ¿A contabilidad? ¡A la gerencia! Somos los nuevos co-asistentes de la asistencia de la co-gerencia. ¡Ah, ustedes son los nuevos colaboradores de la co-gerencia! Así es. ¡Ah, ya! Señores, faltaba más. Pase, adelante. Adelante. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. ¿Qué está para qué? No, tocho, ¿correcto? Ok, ok, ok. Eh, la constructora no ha cambiado mucho desde que fui gerente general, ¿no? Así es, socio. Sigue exactamente igual a como la dejamos. Eh, la oficina de gerencia. ¿Seguirá donde siempre? No lo sé, socio. Señorita, disculpen. ¿Saben si la gerencia sigue funcionando en el último piso? Sí, señores. ¿Y si lo entran? Parece que sigue ahí, socio. Entonces, a gerenciar se ha dicho. Esperen, por favor. Que empiece la juerga, la banda va a tocar. Dame una chela, un chucano, pisco, sour, lo que quieras, que me la voy a pegar. Dame una chela. Eh, ya llámalo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, ya, ya está bajando. Así. Que empiece la juerga, lo corte va a tocar. Gerencia, ¿no te parece? Definitivamente, socio. El tiempo para la gerencia es fundamental. Deberíamos comentárselo al cogerente. Eh, buena idea, socio. En este momento llamaré al cogerente general. Ah, pero socio, no olvides llamarlo al número privado de gerencia. Señores, señores, por favor, pasen adelante, acá. Sí, por aquí, por favor. Perdón, permiso. No se preocupe. Permiso, chico. Señores, no sabía, disculpen, que trabajaban para la gerencia general. Eh, bueno, un error lo comete cualquiera, eh. Antes de ordenar, respóndame algo. ¿La gerencia tiene una cuenta aquí? Sí, claro. Bueno, en ese caso, apunte todo a nombre de gerencia y dime a ver uno de esos. A mí dime dos, y también estos dos de acá y los dos de aquí también. A ver, todos de por allá y uno de por acá, ¿ya? Eh, chicas, si quieren pedir algo extra, no hay problema. Todo a nombre de gerencia. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí.